El día de hoy les mostraré cómo tener el nuevo ítem Invierte Tormentas en el modo creativo para poder usarlo cuando queramos. Y si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte para apoyarme y ser de los primeros en ver este tipo de contenido. Y un saludo para Matías Marchand, Diego Alarcón y Fabian204 que me enviaron una foto usando mi código en la tienda de Fortnite. Y si tú también quieres un saludo en algún próximo video lo único que tienes que hacer es enviarme una foto a Facebook o Instagram que están en la descripción. Y quédate hasta el final del video porque les diré los pasos para participar en un sorteo de 5 packs de inicio. Y sin más que decir comencemos. Lo primero que deberemos hacer es elegir en qué isla queremos que estén Invierte Tormentas, luego entraremos a la isla. Y cuando hayamos llegado al suelo del inventario cogeremos este ítem llamado Galería de Cofre y Munición. Lo colocaremos en cualquier parte y con el teléfono lo copiaremos y pegaremos todas las veces que podamos de esta manera. Si ustedes quieren pueden poner más o menos cofres, eso depende de ustedes. Luego del inventario cogeremos una granada de choque y la tendremos que lanzar delante nuestra para poder romper todos los cofres más rápido. Y así no estar abriendo uno por uno. Tendremos que lanzarla de esta manera. No se abrieron todos los que puse así que seguiré intentando y en uno de estos ítems tendrá que estar el Invierte Tormentas. Porque como sabrán aparecen botines del suelo, cofres y máquinas expendedoras. Y como ven aquí está el ítem. El Invierte Tormentas va a funcionar tal como si fuera una partida pública. Y si no quieres repetir todo de este proceso, lo que pueden hacer es abrir su inventario y coger un generador de objetos. Lo colocarán en el suelo y pondrán el ítem justo encima de esta manera. Y cada vez que quieras usar este ítem solo inicia el juego. Y como ven, el ítem estará aquí y lo podremos utilizar cuantas veces queramos. Y si no están tan informados del Invierte Tormentas y cómo funciona o alguna otra cosa de la actualización 9.20, te recomiendo pasarte por este video que está en la pantalla y enterarte de todo. Y los pasos para participar en el sorteo de 5 packs de inicio, son seguirme a mi y a Black Epic en nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram que están en la descripción del video. Luego envíennos una foto por estas redes sociales de que están suscritos al canal. El sorteo se realizará en menos de dos semanas. Y espero te haya gustado el video que acabas de ver, y nos vemos en lo próximo. ¡Gracias!